y pocos cambios en las temperaturas. Primera edición, todo el tiempo, todas las noticias. Mantiene preocupado el mundo esta guerra, el ataque de Hamas a Israel, que se vive desde el fin de semana. Son siete, al menos el último registro que tenemos. Vamos a ver si por ahí tienen otro registro actualizado, los muertos argentinos, que se ha registrado según la información que nos llega. Y hay desaparecidos también, obviamente. ¿Cómo lo viven desde acá? ¿Cómo mantienen el contacto también desde las diferentes asociaciones, consulados? Vamos a preguntarle a Mauricio Yankelevich, que es cónsul honorario de Israel en el NEA, y lo tenemos en línea. Doctor, ¿cómo le va? Les saludan Silvia y Marcelo. Buenos días, Silvia y Marcelo, y todos los oyentes de la primera emisión. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cuáles son las últimas novedades e información que se tiene de la situación allí en Israel? Bueno, la situación en el Estado de Israel es una situación bastante difícil que se está atravesando. Ustedes saben muy bien, como lo dijeron, que desde el día sábado a las seis y media de la mañana, en forma imprevista y sorpresiva, el Hamas comenzó a atacar al Estado de Israel por tierra a través de grupos armados que infiltraron la frontera del Estado de Israel y empezaron a matar a mansalva, a chicos, a gente adulta y a mayores, sin importar la edad. Y aparte, no solo eso, de matar, directamente secuestrar hacia la franja de Gaza a personas, hay más de 200, 300 personas que están en estos momentos secuestradas en Gaza y que los toman como prisioneros de guerra directamente. Y además, el hecho de que más de 2.000 y pico de misiles fueron lanzados directamente hacia todo el país en forma indiscriminada y por agua también fueron atacados en el Estado de Israel. En estos momentos, o sea, no hubo una provocación, no hubo absolutamente ningún conflicto difícil en el cual el Estado de Israel haya intervenido en contra del pueblo de Gaza, por supuesto. Más, el Estado de Israel le da alimento, electricidad, comida, hospitales, o sea, le da atención. En estos momentos se le sorprendió todo suministro a la franja de Gaza, se le cortó suministro de agua, luz, medicamentos, o sea, totalmente en contraposición a los ataques que hizo, ¿no? Y más las matanzas que no tienen nombre de esta manera. Por supuesto que han muerto, como ustedes dijeron, argentinos, han desaparecido argentinos, muchos en estos momentos, las redes consulares argentinas en estos momentos están con líneas abiertas a través de Cancillería Argentina para la repatriación de argentinos que estén en condiciones de turistas y que deseen inmediatamente volver al Estado argentino. ¿Hay temor, doctor? ¿Hay temor, doctor, que esto se extienda también al mundo? Me refiero a posibles atentados. ¿Hay alerta en cada embajada? Bueno, la Cancillería Argentina, por una disposición nacional, reforzó, digamos, la seguridad en todas las entidades judías de todo el país. Eso hace que directamente por cualquier posibilidad de represalia o cualquier atentado individual pueda ocurrir. Yo espero que no, que esto quede en la zona, en el Medio Oriente y no trascienda las fronteras, ¿no es cierto? Pero ya hay custodios, por ejemplo, en la asociación, ¿usted como cónsul también tiene seguridad? Digo, si se ha reforzado esto en el país. Bueno, a la comunidad sí, no a lo personal, o sea, en lo personal yo no tengo custodia. Cosas que en otros consulados de otras provincias, somos cuatro cónsules en todo el país, de los cuales le tocan zonas o regiones, a mí me toca la región del NEA, a otros le toca la región de Cuyo, a otros le toca la región de Santa Fe y bueno, y a otros de la Patagonia, y tienen algunos, ellos ya tienen, digamos, por parte de la provincia al cual están, por ejemplo, en Córdoba o en Mendoza, la provincia les dio seguridad. A sus sedes consulares y bueno, creo que, bueno, ayer por ejemplo hubo una marcha en Buenos Aires en frente al embajado del Estado de Israel, un grupo que apoyaba al grupo palestino, y por supuesto dando declaraciones en contra del Estado de Israel. Y ayer se hizo una manifestación muy grande, muy popular, en la avenida del Estado de Israel, en Buenos Aires, donde participó muchísima gente, justamente repudiando el tema de las matanzas indiscriminadas como fue, y aparte los ataques masivos que hizo el Hamas, ¿no es cierto? Y encima ahora se viene el tema del disbolag, apoyado por Irán, para poder atacar desde el norte al Estado de Israel. O sea que hay dos frentes en estos momentos, en los cuales, por supuesto, las fuerzas de seguridad del Estado de Israel, las FDI, están, digamos, en dos frentes, tratando de defender de vuelta las fronteras y las normalidades, digamos, en respecto a que no vuelvan a pasar como pasaron y mataron en forma indiscriminada esta cantidad de salvajes, terroristas, porque en realidad se declaró que el Hamas es un grupo terrorista. Esa es la realidad, ¿no? Doctor, ¿se percibe y se siente el apoyo a nivel mundial? Bueno, por supuesto que se siente Francia, Italia, Estados Unidos, o sea, varios países de la Unión Europea apoyan a las acciones del Estado de Israel, el mismo Biden mandó un portaaviones que está entregando a Israel para ayudar a las acciones militares, pero quiero decir cuánto tiempo Netanyahu, en las últimas declaraciones, dijo que esto iba a durar bastante tiempo. Sí, sí, esto recién empieza. Hasta tanto se desarticule la acción del Hamas, pero cuánto tiempo, pongámonos a pensar, y cuánto es el tiempo que pueda durar un conflicto bélico, ¿no es cierto? Sí, de verdad. Y lo que conflicta el desgaste también de una guerra. Sí, sí. Pero independientemente, esto no tiene razón de ser. O sea, la cantidad, yo estoy escuchando, porque tengo una aplicación, la cantidad de misiles que están llegando todos los días, desde el día sábado a la madrugada, al Estado de Israel. Sí, es increíble. Que siguen lanzando misiles y los ataques persisten. O sea, no es que terminó el día domingo. No, 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 no.